Si es un piso de cuatro habitaciones, 126.000 euros. A los dormitorios, cuarto de baño y cocina. ¿Cuánto piden por este piso? La hipoteca. ¿Cuánto le darían hoy por su piso? Costaba 165.000 euros y ahora lo tenéis por 85.000. Con la crisis hay que aprovechar que es cuando más baratitos están. Oh, fíjate, se ve toda la gran vida. Me interesaba en comprar. Sí, creo que hay edificios que no van a bajar nunca. ¿Quién me compra la casa? Comando Actualidad, el miércoles a las 10 y cuarto en La Uno.